La Secretaría de Salud Municipal de Valledupar realizará cirugías gratis a personas con labios leporinos. Acá les contamos cuáles son los requisitos y dónde deben comunicarse para acceder a este procedimiento quirúrgico. En estos momentos tenemos una actividad para cirugías totalmente gratuitas para todas las poblaciones, niños, jóvenes, adultos, adolescentes que tengan un diagnóstico de labio leporino, paladar hendido, polidactiles y sindactiles. Tenemos unos teléfonos de contacto, pero sobre todo la Oficina de Poblaciones Vulnerables de la Secretaría Local de Salud a través del referente de discapacidad o de Ana María Oñate Cuello, primer piso, edificio Progar, carrera novena, 16B51, Secretaría Local de Salud. Es una articulación que se hace con la Fundación Espiga y fundamentalmente con Operación Sonrisa que está brindando estas intervenciones quirúrgicas totalmente gratuitas, sin ningún costo y sin ningún valor. ¿Si hay población extranjera puede aplicar a este servicio? Sí, señor. La población extranjera vulnerable. Fundación Espigas maneja todo lo que es atención a población vulnerable. Y en este momento hacemos convenio o alianza con la Fundación Operación Sonrisa. Fundación Operación Sonrisa llega al Departamento del Cesar con esta convocatoria totalmente gratuita. Es abierta para niños, niñas, jóvenes y adultos. Estaremos en dos fases. Una es la fase de valoración que será el día 27 del mes de octubre a finales en la Clínica de Alta Complejidad del Caribe. Se van a valorar los niños o los jóvenes o los adultos y la siguiente fase, la fase quirúrgica, que es a los finales del mes de noviembre. Así que por favor los esperamos, ya que si usted conoce a alguien con estas patologías o este diagnóstico, por favor háganoslo saber porque es una causa social totalmente gratuita. Claro que sí, se pueden comunicar al 310-589-0829 o para mayor facilidad acérquese a la Secretaría de Salud Local, a la Oficina de Población Vulnerable con el referente Manuel Arias o la doctora Ana María Oñatea. Ahí los estamos esperando. Es muy importante hacer extensivo esto. Tu médico amigo. Programa basado en atención primaria en salud que busca prevenir el riesgo de enfermarse. Ser atendido desde la comodidad de su casa por un profesional de la salud. Tu médico amigo te previene enfermedades. Vigila tu entorno para disminuir riesgos. Protege tu estado emocional. Supervisa tu productividad. Inscríbete. Teléfono fijo 580-8297. Celular 304-270-7416. Dirección. Diagonal 16, número 1510. Centro Comercial, Vallecentro, Local 25. Tu médico amigo.